Hola bonis hermosos, ¿cómo están? Soy Antonella Servi, esto es Fibio Digital y hoy en Tu Pastilla Geek vamos a hablar acerca de un tema muy, 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 muy agradable para los fanáticos de Star Wars porque vamos a tocar algunos temas acerca de los directores de la serie y vamos a hablar por supuesto de las primeras imágenes de The Mandalorian. Checa a continuación. Para los fanáticos de Star Wars se viene lo grande. StarWars.com compartió la foto junto a una lista de directores que han trabajado para la serie. Entre ellos aparecen Dave Filoni que ya dirigió Star Wars The Clone Wars y que dirige el primer episodio así como los actores Deborah Crowe que interpreta Jessica Young, Rick Famuyiwa como Dope, Bryce Dallas Howard en Jurassic Park y Daika Waititi en Thor Ranaro. Hace poco John Favreau que es productor ejecutivo y guionista de la serie hizo una pequeña sinopsis de The Mandalorian que apareció también en la publicación de StarWars.com y dice lo siguiente Después de que la serie de Jano y Boba Fett, otro guerrero, aparece en el universo de Star Wars The Mandalorian tiene lugar después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Seguimos las penurias de un solitario pistolero en los confines de la galaxia lejos de las autoridades de la Nueva República. Así que ahora hemos podido echar un vistazo de ese pistolero y ver qué aspecto tiene. Todavía no sabemos el género del personaje pero vemos que tiene una figura imponente y segura embutida de una espectacular armadura y si no te lo creerías checa tremendas armas que se maneja. Vamos a una pausa comercial pero no te muevas porque nuestros auspiciadores tienen algo que decirte. ¡Chao! El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores a dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalas. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalas. La lista de directores es algo diferente a lo que se rumoreaba. Filoni era alguien que se daba por sentado pero aún así es emocionante verlo en esta serie después de su éxito en clones Warf y Rebels. Nadie se merecía estar en esta lista más que él. Taika Waititi es básicamente una de las mejores sorpresas hasta el punto de que es casi decepcionante que solo esté trabajando en una serie de televisión. Bueno, por lo menos por ahora. Y también hay bastante diversidad. Cho no solo trabajó en Jessica Jones sino también en The Man in the High Castle, Better Call Saul, Iron Fist, Mr. Robot y Fear the Walking Dead, entre otros más. Además, será una de las primeras mujeres en dirigir un proyecto live action de Star Wars. Y aunque conozcamos a Dallas Howard, sobre todo por su papel como actriz, obviamente lleva a Star Wars en la sangre. Su padre es Ron Howard, por si no lo sabían. Muy bien, es tiempo que nos dejes en los comentarios qué tan fanático de Star Wars eres. Lo quiero. Yo me tengo que ir porque mi productor quiere utilizar el espacio para grabar sus neoféminis. ¿Euféminis? No. ¿Cómo era? Efemélices. 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 ¡Ya no me griten! ¡Dios! Sale la voz de todos. Efemélices. ¡Dios mío! Hoy día están todos bien agresivos en este espacio. Bueno, bueno, antes de irme quiero decirte que tengo redes sociales. Me encuentras en todos lados como Antonella Cerri y en mi Instagram tengo fotos y stories muy divertidas en las cuales puedes reaccionar si quieres. Y antes de que me voten hago cherry de mi Twitch en el cual estoy lunes y martes, jueves y viernes a las 8 de la noche. ¡Chau!